Me encuentro ubicado en el Salón Independencia del Hotel Sheraton, donde se va a realizar la premación a los mejores del 2013, que en esta oportunidad va a ser la vigésima primera edición. Organiza la revista Universidad y Negocios. Para comenzar, buenas noches, señores asistentes. Nos volví a hacer esta oportunidad de hacer la presentación de la vigésima primera edición del Precio del Médito Nacional Los Mejores del Perú, 2003. Encuentro de los aplausos, señores. La reunión de la universidad urbana es un programa de personalidades, instituciones que por sus obras y merecimientos han trascendido durante la labor desempeñada en sus respectivas ocupaciones en bien de la sociedad y del desarrollo de nuestro querido Perú. Las organizaciones de este marco de reto se nos hacen darles la más cordial bienvenida y confiamos en que esta noche sea de gran trascendencia en nuestras vidas gracias a sus esfuerzos, generosidad y emprendimiento pues en servicio de las grandes mayorías y sobre todo de las menos favorecidas del país. Con ese motivo y sin más triángulos, el Comité Organizador les me interesa compartir una pelada agradable. Antes de pasar la apreviación en toda su actitud, pedimos a los asistentes que se pongan de pie, por favor de pie, para homenajear y recordar con un minuto de silencio a dos desacadas personalidades que se nos adelantaron en el camino de la vida. El reconocido empresario Carlos González Enríquez y el doctor José Rodríguez Ordóñez, padre del rector de la Universidad Nacional de Piura, José Rodríguez Lichtenhert. Un minuto de silencio, por favor. El premio Los Mejores en Perú resalta no solo las virtudes y buenas acciones realizadas por los presentes, sino además transmite el apoyo y reconocimiento de las organizaciones que han hecho posible que hoy estén presentes para ser distinguidas. Hoy, señores, en medio del crecimiento económico que hace que los ojos del mundo estén puestos en nuestro país, es necesario que todos aquellos homenajeados en esta noche de gana sigan por ese camino léxico que repercute en bien el progreso nacional. Los ustedes son el modelo que todos los ciudadanos deben seguir. Reiterando nuestro más sincero deseo y el agradecimiento por su presencia en esta magna fecha, los invitamos a disfrutar de esta ceremonia en donde retribuimos el esfuerzo de todos ustedes lo cual nos complace sobre bandera. Muchas gracias. Señoras y señores, para entrarle bien a esta ceremonia e identificarnos con los organizadores, haremos la presentación de quienes han hecho posible este acontecimiento anual. El Parlamento Mundial para la Seguridad y la Paz, la Sociedad Civil Sembrando Valores, la Organización MIS Perumundo, el Instituto de Derecho y Piano de Estudios Clásicos, el Curatorio de Adoptores del Perú y la Revista Universidad de Negocios. Fuerzos de Aplausos para ellos, por favor. Iniciamos esta noche de gana reiterando nuestro agradecimiento a los presentes e invitamos, por favor, al ingeniero Luis Nicho Díaz, representante del Consejo Erectivo del Consejo de Administración de Recursos para la Capacitación de Electricidad Carlec, adjunto al Ministerio de Energía y Minas, a subir al estrado, por favor. Fuentes los aplausos para ellos. Para dar las palabras de apertura del evento, así como recibir de mandos del ingeniero Víctor Miñano Vallejos, el premio de que honra a su institución como la NDA líder en el desarrollo de cobrados en el país. Invitamos al ingeniero Víctor Miñano Vallejos, por favor. Adelante. La Constitución de la Semblanza de Carlec, organización que lidera con eficiencia los procesos de trascendencia de tecnología y capacitación en el subsector electricidad, constituyéndose en institución referente a nivel regional el Consejo de Administración de Recursos para la Capacitación en Electricidad Carlec. Fue creado en el año 2006 como un adexo al Ministerio de Energía y Minas. Y entre otras actividades, suscribe convenios con universidades públicas en el nacional para financiar el desarrollo de programas de posgrado, así como cursos, seminarios, conferencias y foros sobre transferencias tecnológicas en el ámbito electrónico. Su vida principal, participar en las actividades de promoción orientadas a la creación del Centro de Eficiencia Energética. Asimismo, aprovechamos que el ingeniero Luis Dicho Díaz, que se presente, para que pueda entregar las decisiones correspondientes a Sierra Exportadora, que le pida a Organismo Público del Año, y a sus funcionarios, ingenieros, Alfonso Velázquez Cuesta, ingenieros Cortano Rodríguez. Hacemos la salvedad que el encargado de recibir dichas decisiones es el ingeniero Cortano Rodríguez, quien es el distinguido como funcionario público del año. Un corto de los aplausos para ellos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Fuerte esos aplausos. Una semblanza de Sierra Exportadora. Institución líder y arquitectadora de la producción andina con valor agregado. Sierra Exportadora trabaja para asesor eficientemente al mercado nacional e internacional con productos competitivos y los negocios que se integran a Sierra y la comunidad economía rural, generando un alto nivel de vida entre sus habitantes. A partir de la producción y el desarrollo de actividades, Sierra Exportadora fomenta programas productivos en la sierra que permiten a los subproductores articularse competitivamente a los estados nacionales e internacionales así como lograr el pleno desarrollo tanto regional como personal. El reconocimiento. Una semblanza de ingenieros y el Cortano Rodríguez. Vocación de servicio y esfuerzo por trabajar en favor de la producción del país y sus regiones. Es la consigna del ingeniero Miguel Cortano Rodríguez, gerente general de Sierra Exportadora, que tiene una sólida trayectoria tan profesional como educativa. Egresado a la carrera de ingeniería industrial de la UNI y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Federico Garreal, que es además máster en Administración de Negocios por la Universidad Estatal de Lucía de Estados Unidos y cuenta con un cobrado de pequeña empresa por la Universidad Politécnica de Corea. El ámbito laboral ha desempeñado cargos de asesor y consultor en el Consejo Nacional de Descentralización, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros. A continuación, a continuación, a continuación, a continuación, a continuación. El barallón es entregado por el alcalde Gérmen Rivera, Gérmen Rivera, de la provincia y Matamor de Cusco, en representación de los alcalde de la Sierra. Es el reconocimiento alfonso de la expuesta Presidente Ejecutivo de Sierra Exportadora. Es por ser el creador de la política pública de la estrategia Principio Productivo, que propaga la inclusión social productiva en el espacio territorial de la idea del alcalde, aplicando políticas públicas, consolidando entornos, propiciando sus tratamientos de actividades de desarrollo productivo, creando un firme enlazo de la fundación entre los sectores económicos, las familias rurales y la comunidad. De esta forma, apoya a los productores potenciales, empresarios de la sierra, para que se integren y articulen competitivamente a los mercados nacionales e internacionales. Ingeniero Miguel Cordano, se le menciona por ser el mejor funcionario público. Se le suele un agradecimiento a la actual organización del evento y al encargo. Fuerte los aplausos. Aplausos. Buenas noches a todos ustedes. Tengo el honor, en este momento, de entregar la vara al ingeniero Miguel Cordano, para que con esa vara siempre encabece el desarrollo de todo el Perú, especialmente de la sierra. Con ese trabajo ya emprendido y que hoy muchas provincias de la sierra exportan, como el Unatama. Y también le hago entrega de este lapicero de plata para que siga firmando grandes convenios con otros países y siga trayendo apoyo para nuestro país. Aplausos. 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 De igual forma, le entregamos una institución especial al ingeniero Víctor Muñano Vallejos, el secretario ingeniero y una de las personalidades que ha hecho mérito para que esa generación se lleve a cabo durante más de dos años. Por todos los aplausos, por favor. Invitamos al ingeniero Víctor Muñano, por favor. Invitamos al ingeniero Víctor Muñano, por favor. Mi labor en la que vengo desempeñándome en el sector textil y agradezco por esa organización. Muchas gracias. A continuación invitamos al ingeniero Luis Nicho Díaz para que vean palabras especiales en esta versión, sobre todo a los mejores del Perú 2003. Cuentos los aplausos para el ingeniero Víctor Muñano Vallejos. Gracias. 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 � A continuación. La abuela en la Fundación General de la Administración General Sectora General General desde el Tratado General de Integración y Cooperación Económica y Social para la Comisión de un mercado común entre Perú y Polino, cuya entrada builder fortalecerá las relaciones mutuas en diversos aspectos. Asimismo, siguiendo con esta trascendental noche, son las universidades y sus autoridades las que serán homenajeadas gracias a la infamilable tarea que realizan por la educación superior, base fundamental del desarrollo intelectual en el país, siendo homenajeadas con estrellas de las instituciones de la área de oro, diploma de honor y directe de plata. En primer lugar, el doctor Aurelio Padilla Leyes, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, por ser elegido rector del año en las universidades públicas, además de recibir doble institución esta vez al ser elegida su universidad como Universidad Nacional del Año. Un fuerte aplauso. Un verdadero líder es el responsable del crecimiento exitoso de una institución, ya que ministra la eficacia, justicia y universidad en las riendas de su organización. Esta cualidad se refleja en uno de los más altos productores de educación superior en nuestro país, el doctor Aurelio Padilla Leyes, un rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, quien ha recibido muchos reconocimientos de entidades del ámbito universitario y otros afines a la actividad pública y privada por su gran vocación de servicio. En su profesión se han beneficiado más de 12.000 estudiantes y ha puesto el nombre de su universidad en lo más alto a nivel internacional. En su profesión se han beneficiado más de 12.000 estudiantes y ha puesto el nombre de su universidad en lo más alto a nivel internacional. En su profesión se han beneficiado más de 12.000 estudiantes y ha puesto el nombre de su universidad en lo más alto a nivel internacional. Ahora invitamos al doctor José Rodríguez Lichtenfeld, rector de la Universidad Nacional de Piura, quien recibe las distinciones por ser reconocido como rector del año en el norte del país. Invitamos al doctor Oscar Vázquez, que se acerca del escenario, a recibir la aplicación. Gracias. 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 Muy bien, fuertes los aplausos a la señora Paz. Ahora tengo la idea del ingeniero Rómulo Mucho Mamán, presidente del Instituto de Ingenieros de Quilas del Perú, para una doble distinción. Primero, al ser distinguida a su institución como institución promotora de las buenas prácticas en la minería nacional, luego, en su calidad, el gerente general de la empresa PECOEX, contratista SAC, reconocida como empresa responsable del año en el sector minero. Se encuentra presente el ingeniero Rómulo Mucho Mamán en representación de nuestros trabajos. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Especializada en la academia de herramientas y geotécnica de la empresa, los estudiantes y los jóvenes asociados, cuenta con un estado de profesionales en la academia y mercados, con sus respuestas en el periodo de la extranjera. Gracias a ello, se ha contribuido a vivir en la consultoría de obras públicas. Normalmente, socios y auténticos en la ciudad internacional, obtienen la mejor información de equipo, materiales y experiencias, los cuales brindan servicios de calidad y satisfacción total, que tiene saludable, su principio de vida institucional, y el que trae un trabajo eficiente en la academia de proyectos, y todo ello contando con los socios y auténticos de los dos comerciales de esta forma de ingeniería. Vamos a hacer un dato de apreciación para conectar todo el show a esta hora de la noche. ¡Suscríbete al canal!